Mi nombre es Negi Rodríguez Fox, yo estoy la Directora Junta de Elecciones aquí para el Condado de Boncom. Estamos ya en las elecciones primarias del 2024 y quiero que la comunidad sepa que estamos votando ya. Usted en este tiempo tiene dos formas de votar en este momento. La primera es ausencia por correo electrónica. Cualquier persona puede votar ausente por correo. Lo que se necesita es completar un formulario de solicitud y devuélvalo antes del 27 de febrero. Recibirá su papeleta por correo, envíela por correo o entréguela en persona aquí a nuestra oficina o en cualquier lugar de votación anticipada. El otro proceso que ya estamos es el voto anticipado. Empezamos el 15 de febrero y sigue hasta el 2 de marzo, así que todavía tienen tiempo para votar anticipado. Puede votar en cualquier de los centros de votación anticipados. Tenemos 11 sitios que usted puede usar. Lo que yo recomiendo es que visite nuestro sitio de web para saber la locación y exactamente la dirección y dónde es que usted puede votar en persona durante este tiempo. Después que termine el voto anticipado, que termina el 2 de marzo, la única otra forma que usted todavía puede votar sería el día de primaria, que es el 5 de mayo, martes. Todos los lugares abren a las 6 y media de la mañana. Y cerramos a las 7 y media de la noche. Para poder votar, obviamente tiene que estar registrado. Y si no está registrado, todavía tiene tiempo. Puede ir a cualquier de los lugares de votación anticipada y se puede registrar y votar el mismo día. Eso es algo que solo se puede hacer durante el tiempo de votación anticipada. Así que tiene hasta el 2 de marzo para hacer eso. El otro requisito que tiene que también tener es que tiene que enseñar un ID, algo con identificación con su foto y su nombre, que no ha expirado para presentar cuando vaya a votar en cualquiera de los sitios que usted decida ir y votar. Y la tercera cosa que me gustaría que la gente sepa es que cuando, si usted elige votar durante votación anticipada, estamos usando unas nuevas máquinas que le deja a usted seleccionar sus candidatos, todo en una pantalla. Y es algo nuevo que obviamente para la comunidad que nos ha acostumbrado, es algo nuevo, pero es muy fácil. Es un proceso que hemos usado antes y ahora se está usando en todos los lugares de votación anticipadas. Así que yo lo que quiero es que la comunidad sepa que cuando vayan, no le vamos a dar un bolígrafo y un boleto con muchos candidatos. Ahora va a ir a la máquina, entra su boleto y sus elecciones se van a ver en la pantalla. Y de ahí usted con su dedo va seleccionando los candidatos que usted desea. Y luego cuando termine, va a tocar el botón para printear su boleto, se lo va, se lo regresa y después usted se lleva ese boleto y va y lo vota como regularmente lo haría en las elecciones pasadas. Sí, los documentos adicionales que tiene que traer para las elecciones es, como les dije, es el foto, algún foto de identificación con su foto y su nombre. Lo que yo recomiendo que mucha gente ya tiene es la licencia de conducir, eso es algo que usted puede usar. Se puede usar un pasaporte, si tiene una identificación militar, si es un estudiante de AB Tech o un estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville o la Universidad de Warren Wilson. Su ID de estudiante también se puede usar. ¿Qué otro documento? Hay varias opciones y yo lo que les recomiendo es que vaya y si no tiene algo que se acepta, le pueden dar una lista de otros documentos que usted puede traer para votar. La otra opción es, si usted no tiene nada, todavía usted puede votar y le podemos dar la oportunidad de traer algo después que sea aceptable, que se pueda aceptar para votar. La otra opción es, durante votación anticipada, aquí en nuestra oficina usted puede venir de lunes a viernes de 8 a 5 y tenemos ID de votar, que podemos hacerle un ID para votar. El único requisito es que ya tiene que estar registrado, pero mientras ya está registrado, solo viene aquí, llega un formulario bien sencillo, le tomamos su foto y ahí mismo le hacemos su ID, que usted no se puede ir y votar sin ningún problema. Para que estén atentos a las redes sociales, quizás por las cuales se van a estar también recordando a través de players el contenido que tú nos comentas o algún número de contacto para que puedan estar al pendiente de. Sí, quiero que la comunidad sepa que si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, para obtener más información, creo que sepan, vayan a nuestro sitio de web para que vean más información o por favor llame a nuestras oficinas, usted puede pedir por mí, Negi, y yo soy la única Negi en esta oficina, pidan por mí y yo con mucho gusto los ayudaría, le doy la información que necesiten. Si quieren alguna información en español, tenemos muchos documentos ya traducidos que le podemos dar para que usted tenga la información necesaria para que usted use y vaya y vote como su derecho que tiene.